Pues a mí me encanta la pasión que ustedes tienen por el fútbol, o sea, no es que acá no se viva, porque acá también la gente es muy apasionada, todo niño que crece quiere ser futbolista, pero el tema ya es con las hinchadas, es una locura. Yo como pongo siempre el ejemplo, acá en Colombia alguien que vaya a ver un equipo entra por ejemplo a la barra, la popular y la mayoría de gente, por no decir todos, son jóvenes, jóvenes así de nuestra edad, pero yo fui a Argentina a la barra y había niños, niñas, abuelos, abuelas, mujeres embarazadas, padres con hijos en los brazos y todos saltando parejo, todos, 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 o niños jugando a la pelotica ahí abajo, eso es una locura. O sea, también una cosa muy buena que me gustó, y es que prácticamente, por decirlo así, todos los equipos, todos, 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 por muy poco que sea, tienen hinchada. Por ejemplo, yo fui a ver a Deportivo Riestra y tienen barra, o sea, tienen una barra, pero por ejemplo, tú aquí vas a ver, por ejemplo, yo que sé, a Juárez, a Bogotá, Fútbol Club, que es un equipo y hincha no tienen, o sea, no digo que no tengan, pero no tendrán una barra, así como por ejemplo, yo vi en Riestra, que tampoco es que sean millones de personas, pero había una barra, eso voy. Sí, en el botón.